...de honor de la fundación de este poder electoral. El cronograma electoral está marchando, como ustedes bien saben, sobre ruedas, porque, como ustedes bien saben, todo el material electoral está siendo ya transportado, el cotillón de las máquinas y de la plataforma tecnológica, eso ya está en las regiones, y ahorita estamos enviando el cotillón electoral que sale de Guarena, que es con los cuadernos de votación, el cotillón normal, con los bolígrafos, los manuales, las actas y todo eso. Así que estamos muy bien, la capacitación está avanzando en todo el país, como siempre, le hacemos un llamado a los miembros de mesa para que asistan y vayan a la capacitación, y por supuesto se presenten el día viernes, el viernes 6 de diciembre, para hacer la revisión del material y el domingo se presenten perfectamente al proceso electoral. Así que tienen que acudir a capacitarse, es una obligación. Presidente, la próxima semana, digamos, el domingo se hace la auditoría de predispacho. Queremos conocer cómo marcha el proceso, digamos, estas pruebas ahí también, y también quería preguntarle, ¿en qué porcentaje de esta elección estamos en este momento? Si podría haber algún porcentaje con la preparación. Mira, ya nosotros estamos a pocos días, ya te digo, como decimos nosotros, ya nosotros el cronograma lo que estamos es supervisando, ya eso ya arrancó, eso ya está ejecutándose. No hay ninguna actividad que se haya quedado rezagada, todas las actividades se están dando en este momento. En este momento, todo lo que tiene que ver, las juntas municipales están funcionando, los capacitadores están capacitando, en el día de hoy están saliendo nuestros coordinadores de postulaciones a todas las regiones para trabajar con las juntas municipales en cuanto a la última fase de capacitación de las juntas municipales, como es lo que tiene que ver con totalización. Recordemos que la proclamación se va a hacer en las juntas municipales, en fin, y los resultados electorales. Todo eso está funcionando perfectamente. Estamos trabajando a millón, como siempre, a los pocos días de un proceso electoral, con una gran tranquilidad, una gran serenidad, que nos da la experiencia adquirida en todos estos años de la cantidad de elecciones que hemos realizado en el país. Rector, también es pertinente consultarle sobre el desarrollo de la campaña electoral. ¿Ustedes han hecho alguna evaluación hasta los momentos? Esta semana, en la sesión que tengamos, vamos a hacer la primera evaluación de la campaña electoral. ¿Se ha presentado alguna irregularidad en la campaña? Vamos a hacer la evaluación en la sesión de esta semana. Bien, agradecemos entonces a la presidenta del Consejo Nacional.